¡Hola! Vamos a continuar con Persona 3. Estamos... ¿Dónde estamos? Quería ir a Tartarus hoy. Ahí, perdón, volumen. Voy a guardar en la segunda ranura, como siempre. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Livestream y esas movidas. Y lo más importante, creo que quiero decir, que tenemos que ir a Tartarus. Porque me dieron a Shinjiro, se unió Ken, pero no lo hemos llegado a usar todavía. Así que tengo 2x1. Pero hay que decidir a quién más llevamos. No voy a hacer un Straupull, te den por culo. Tenemos ese Straupull. ¿A quién llevo? A Tartarus, para entrenar. Y tenemos que derrotar, porque es prácticamente la luna llena ya. 2x1. Entrenamiento en Tartarus, porque sí. A ver si completo la misión que me falta, pero no te creas que... Le voy a dedicar, a lo mejor, el máximo tiempo del mundo. Porque si me salen los enemigos bien y si no, pues nada. Shinji, algo que decir. Me uniría a vosotros, tíos. Solía ser un miembro de 6. Y soy tu senpai. Así que puedes contar conmigo. Fantástico. Tiene un año más que nosotros. A la robot. A Yukari. Shinjiro Ken. Bueno, Shinji Ken. Obligaos. Y a Windows. ¿Dónde está el robot? Ah, claro, que es que ahora lleva traje de colegial en todo momento, porque sí. Y no me acostumbro. Kormarusa me dijo algo interesante. Dijo que Shinjiro la ha estado dando de comer de vez en cuando. Esto ya lo vimos. Aunque lleva un día con nosotros Shinjiro. Pero bueno, da igual. ¿A la robot? ¿En serio? Ya, ¿por qué no? Gente que no uso nunca. Por algún motivo intento subir a Tartarus aquí por las escaleras. Y no. ¿Cómo se llamaba la peli verde? Siempre lo olvido. ¡Fuca! Vamos a Tartarus. Que tenemos que ir a Tartarus. ¿A quién llevo? Porque voy a llevar a Shinjiro, a Ken, que son nuevos. A Ken no tanto, pero sí. Y a alguien más. Voy a ver si cumplo la misión que me falta, pero si no la cumplo tampoco se va a acabar el mundo. Aunque creo que de eso se trata. En este juego siempre se está acabando el mundo por algún motivo. Por favor, llámame contigo. ¿Sí? ¿Por qué no? Chiquillo. A ver lo mejor que pueda. Buen tajo, chiquillo. Hoy no... Hoy no Junpei. Hoy no cuela. ¿Dónde coño está? ¡Ah! Joder, un poco más lejos. Estoy listo. Gracias, Shinji. Déjamelo a mí. Vale. Yukari pa' curar. Con Yukari. Yukari sería una idea. También lo han dicho bastante. Yukari... Va, Yukari. Cúranos. Venga, vamos para allá. Añadir. Perfecto. Tengo armas. Ay, no lo puedo mirar hasta que no estemos en Tartarus. Voy a volver al punto anterior del último punto. También puede curar mi sur. Va, ya está hecho. Voy a volver al penúltimo punto de guía. Estos o... Ascensor o... ¿Qué coño es lo que es esto? Porque así me pueden salir los enemigos que quiero farmear para que básicamente cumpla la misión que tengo que hacer. ¡Chiquillo! Por cierto, el chiquillo lleva una lanza. Y compré una lanza. Y creo que compré un... La Omega Spear. Compré una lanza en... Tanaka. Así que es ligeramente mejor. Así que toma para ti. ¿Y quieres traje de emergencia? ¿Por qué no? ¿Y quieres pant... ¿Tienes zapatos de fútbol? ¿Quieres zapatos de dragón? Que luego seguramente lo necesitaré para algún otro personaje que utilice más, pero... Da igual, porque son buenos para ti. Aunque parecen un poco... Para mí, en serio, gracias. ¿A ver cómo es la lanza? Es un poco más genérica de lo que pensaba, llamándose lanza Omega, pero bueno. ¿Y tú? ¿Quieres hachas? Y Shinji usa hachas. Me siento bien. Bien por ti. ¿Quieres un hacha pesada o un hacha pesada? ¿Tiene más fortuna? No, es efectivo contra fortuna. Por fortuna se refieren a las sombras de la arcana, de la fortuna. ¿Quieres cinturón de tigre? ¿Y zapatos o sandalias tecnológicas? Claro que quieres. ¿Y quieres daño de hielo? No recuerdo de qué elementos son esta gente. ¿Quieres recuperar un poco de SP cada turno? Oye, esto... Espérate, ahora que lo pienso. No, déjame que eso a mí. Que está cheto de cojones. Puedes volverte a poner tu movida rara. Está genial, de hecho. Shinjiro. ¿Yo hace cuánto que no me equipo? Shinjiro tiene nivel 28 solo. No está mal. ¿O cuánto? El chiquillo tiene nivel 36. Shinjiro no puede tener menos nivel que el chiquillo. Shinjiro se ha unido después. A lo que iba. Prefiero recuperar SP que no HP. A Shinji que es más tan que le puedo poner recuperar HP. Toma, Shinji. Una movida para colgarte. No sé ni lo que es. Se me ha olvidado leerla. Medallita de la tierra. Fantástico. Vamos para adelante. Yo también estoy genial. Pero ahora yo siempre estoy genial. Yo tengo nivel 31. ¿Qué nivel tiene el personal? Chiquillo. Por comprobarlo ya. 36 Ken. Entonces será 38 Shinji. Porque se ha unido el último. Tiene que tener más nivel. 37 solo. Para compensar. No te dan el típico que los aliados se te unen con tu nivel. Sino que se unen con un nivel predeterminado. Y te sirve un poco para ver qué nivel deberías tener. Y definitivamente no tienes. Yukari. ¿Qué nivel tienes tú? 30. 30, 31, 36, 37. No estamos. Vámonos por ahí. A pastar. Sí, lo estamos haciendo fácil. ¿Tú eres el enemigo que busco? Seguramente no. Aunque tengo que ver si el arma... ¿Llevo una katana o qué llevo? Estoy buscando a los que son voladores blanquitos. Hielo y electricidad. No sé. Creo que Shinji es cuerpo a cuerpo. No sé si tiene ningún elemento así... Que lo use más que otros. Pero bueno. ¿Qué es? ¿Rallo y hielo? ¿A qué persona tengo...? Ah, por esto. Tengo que crearme a Black Frost. Llevo haciendo horas. Yo tengo fuego. Lo primero. No, no. Y el chiquillo ni me acuerdo. Personalmente voy a Frost. Algo es algo. Pero tengo que hacerme a Black Frost. Tengo que hacerme a Black Frost. O a King Frost por lo menos, macho. Que está disponible hace mil años. Tiene rayo. El chiquillo hace rayo. Vale. Ahora lo sé. Y ha fallado... Estupendísimamente bien. Y este va a ser cuerpo a cuerpo. O siniestro o algo así. Eso es cuerpo a cuerpo. No sé qué elemento tiene. Ataque penetrador. A ver si me sale la cosa esta. Ay, no. No puedo cambiar de persona. Si eso va a cierto. A uno o dos. Vale, así, sí. Pero... A lo mejor me recorreré los pies sin luchar contra mucha gente. Buen trabajo, chiquillo. Tiene los ojos como... Si estuviera muerto. Está mirando a nada. A lo que iba. Por cierto, armas. Cada vez que Sinjiru se toque pierde vida. No, porque los toques cuerpo a cuerpo son así. Darker, Slayer... Tengo nada más que... Ah, mira. Tengo un hacha pesada. Me voy a poner... El hacha como... Como el otro. Eh... Estoy bien así. Aunque... Creo que puedo consultar el elemento de cada personaje. En estadísticas. Pero bueno. Caso que no me está sabiendo lo que yo quería. Y esto es nuevo. Débil al viento. Ojalá las tácticas se quedaran siempre en lo último que pusieras. Eh... Viento... ¿Quién tiene? El tonto este. Narciso, que no tengo otro. Tengo que fusionar personas de una vez. Siempre los retraso y eventualmente tendré que hacerlo. Es que es muy cansino. Tener que reconocer toda la lista de ataques. Joder. Quitaba bien cuerpo a cuerpo al chiquillo. Pero técnicamente aunque esto sean técnicas, son técnicas de cuerpo a cuerpo. Técnicas físicas, digamos. Menuda hostia. Vuelta a Josinjiro. Ay, gracias por el sufle. Ey, esa persona no la tengo. Y tengo que... Creo que tengo el límite. Necesito más... Necesito fusionar de una vez. Sati. Creo que estás de fuego. Y tengo hueco para ella. Necesito fusionar de todas formas. Narciso, por cierto, dame el puto objeto, tío. Ya que te quiero tirar a la mierda. ¿No? Corazón no. Decunda. ¿Qué hace Decunda? No lo puedo saber. Decunda. Quita los estados alterados en el equipo. Tengo alguna... Peor. Es mejor que Charundi. Narciso va a producir algo. Le deja así. Esto es el objeto ya, por fin. ¿Qué me vas a dar? Narciso ha producido un arma. Flor de Narciso obtenida. Oh. No sabía que las... Armas... Objetos que te dan las personas... Son personalizadas. Según quién te lo ha dado y por qué me meto skills. Esto es interesante. ¿Me puedo poner una flor de Narciso? ¿Es un objeto? ¿Qué es? ¿Es una equipación? Míralo. Es una equipación. Te previene de que te encanten. Es un poco tontería. Pero gracias. Lo venderé. Me gusta ese cofre. ¿Cuánto le queda al juego más o menos? Aún le queda. Aún le queda. No os penséis que esto ya parece... Que supuestamente quedan matar cuatro sombras y ya está... Aún queda. No queda 50%. Pero un 30% largo sí que queda. Largo. ¿Qué va a afectar a esta gente? Hielo. Efectivamente. Lo sabía. Lo iba a decir. Maguco para todos. Pero queda. Queda, queda. Gracias, chiquillo. Luego hay que decidir con qué personaje vamos al jefe. Me refiero al jefe. Jefe que viene en dos días o un día o algo así. Ah. ¿Experiencia? No, ¿por qué no? Aunque experiencia no voy tan mal. He cogido la pasta. Aunque me sobra la pasta. Me sobra todo. ¿Eh? He llegado al 35. He llegado muy pronto. Ya, Frodo, deja de subir de nivel. Realmente no hace falta. En serio. En cuanto estoy en segundo trimestre, sí. Bueno, segundo semestre. Que hay dos semestres nada más. Pero acabo de empezar el segundo semestre. Y el curso tiene que terminar. O sea que aún falta. No sé si... Au. Si el enemigo de Cusco estará en pisos más superiores o algo. Pero no, me está saliendo. Y es que no me sale una mierda. Esta misión no la voy a poder completar. Ups. Vaya. Que bien me vendría que ahora mismo no me puedan alcanzar. ¿Qué cosas? Ataque y cura al enemigo que no lo hemos pegado. Le estoy ayudando muchísimo. Oye, porque tengo otro turno. Menudo crítico. Cuenta, Hosenjiro. ¿Puedes matar a los dos en el mismo turno así tu solo? No sabes. No va sobrado. De nivel ni nada. Invitarme a una opción es similar a la misión. No me hace falta. Si sé que enemigos tengo que matar. Si tengo dos objetos de los de la misión. O sea, es tontería. Mirad. Estatus. No es status. Es... System. Eso es. Misiones. Conseguir cinco tiaras de estas. Tengo dos. Tienes que matarlos en tres pisos. 102 y 113. ¿En qué piso estoy? 100. Joder. Estoy demasiado bajo. Sabía que era en este bloque, pero pensaba que era directamente en todo el bloque. ¿Por qué no? De repente, por qué sí, tres pisos más para arriba. ¿De dónde estoy? Ea. Vamos al piso 102. Pero aún así que me tiré un montón de tiempo en esos pisos y no me salieron tan... Me salieron nada más que una vez o algo así. Los enemigos esos. O sea que... Uh, rojo. Pero no me hace falta. Paso. Mierda. No es por aquí. 22.000 yenes. ¿Por qué sí? Sí me sobran los cuartos. ¿Dónde estarán las escaleras? Técnicamente podría haber ido al siguiente punto de guía, pero ahí salen los enemigos. 102. Ahora sí. Ahora siento que no estoy dando vueltas como un imbécil y no me va a salir nunca el enemigo. Aunque aún así... Ya digo, tuve muy mala suerte. 103, 102, lo mismo da. Ya que estoy subo un piso más totalmente porque sí. A ver. Enemigos. Que al fin y al cabo es para lo que estoy. Ese parece grande. Me ando unas sandalias que ni he mirado que son. ¿Tú eres? Hola. Oh. Justo son de estos. Manda huevos. Hielo. Fantástico. Pon maúfu. Necesito que me suelten tres más, creo. Estoy prácticamente seguro, aunque miraré los objetos, que tengo ya dos. El rojo podría ser también, no en ese piso. Y el rojo son los caballeros. Lo sé porque era otra misión que tuve que hacer. Tengo a esa persona. Creo que no. Kusimitama. Tuve otra mitama pero no era esta. Y no me cabe. ¿A quién no quiero? Principality. Te quiero. Naga. Creo que Naga la tengo hace un huevo de tiempo, ¿no? Puede ser. Sé que Narciso no me va a dar nada bueno pero se fusiona con algo bueno. Arcángel. Que te den por culo. Tiene demasiado poco nivel. Tiene que tener más tiempo que nadie. He conseguido algo. Fantástico. Me han dado dos tiaras más. Necesito una tiara más. Voy a mirar las tiaras por si acaso. Pero necesito cinco y tengo dos. Tenía dos, creo. Ahora debo tener cuatro. Ahora, para encontrarla. A ver. ¿Son de estas o son... ¿O son normales? Eh, aquí está. Cuatro. Cuatro tengo tiaras del pelo. Me falta una. Y efectivamente va a ser este enemigo. Así ya no me salían los que no me salían todo el día la otra vez. Todavía me faltan más que una. Naga seguro que la tuve hace un montón de tiempo. Si me salga una otra persona rara que tampoco me salía una mierda de personas el otro día. No sé por qué. Me deshago de Naga. Que no creo que pueda fusionarla tampoco en nada espectacular. Vaya, por Dios. He fallado uno. Cuenta abajo, Ken. Me gusta que la persona sea un bicho con una sierra adentro. ¿Tienes counter, hijo de puta? ¡Guau! Counter es... Aunque no siempre acierta, es contra... O sea, repele ataques físicos. Eso está muy cheto. Seguro esta cheto de cojones. Vale, ya no abuses. Por Dios. Buen trabajo. ¿Quieres una hacha nueva? ¿Esa persona la tengo? Vamos a suponer que no. Vamos a cazar personas. Está aquí. Jinky Couten. Pensaba que la tenía, pero se ve que no. Naga a tomar por culo. Estamos deshaciendo noces personas. Tengo que de todas formas fusionar. Pero de la hostia. Y no sé ni siquiera la mitad de las personas que he conseguido de qué elementos son, ni si son de magia, de fuerza o de qué. ¿Mata enemigos grandes? Generalmente voy a intentar matar a los enemigos grandes porque quiere decir que hay más enemigos. Porque creo que salen en grupos de 4 o de 5 los bichos que maté antes. Y estos, aunque el bicho era mediano tirando a galones, son dos na' más. O sea que me acabo de comer... Atacar cuerpo a cuerpo normal. Todos que me canso de estrategia. Vale. A tomar por culo. Bueno, buen trabajo. Joder. Au. Y... Tengo que mirar los zapatos. Me han dado dos zapatos buenos. Creo que sale en grupos de los grandes. A ver si sale ahora. Necesito estúpidos. Siempre me salen estos. ¿Qué parte de que necesito dichos voladores no habéis entendido? ¡Guau! He fallado dos. Maravilloso. El ataque al al congelado. Que no es para hacer demasiado. Mierda. Me han estresado. Magufu. Corala. No está bien. El estrés no sé qué coño hace. Supongo que voy a fallar más. Porque estoy más... Ciego de la hostia. Con ruste sale menos su flex. No, que sí. Supongo que sí, pero... Que... Si me toca a mí... Mierda, no. Estaba el rusto todavía. Bah. Pero he terminado yo. ¿Suele darme su flex y termino yo? Sí. Sé que tiene que haber que termines tú, ¿vale? Ese de ahí lo tengo que tener. No recuerdo cómo se llama, pero empecé que lo tengo. Experiencia. Voy a conseguir. Hostia. Aquí. Guau. Es un poco casualidad. Sí que me habían perdido. ¿Es doble? Por supuesto. Quiero a... Todos los tengo. Pero si elijo la otra, pierdo todo. Narciso. Como ya la tengo, se desvanece, pero me conservo la experiencia. Jack Frost, te voy a cambiarte en serie, pero creo que es el único que tengo de hielo. Tengo que fusionarte de una puta vez. No puedes tener nivel 21, por amor de Dios, que eres Jack Frost. Que eres del principio, prácticamente del juego. Es una de las primeras personas que puedes crear. Empieza a ser ridículo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que empezar a hacerme un equipo cambiado ya. ¿Qué ha...? No quiero a ninguno de vosotros. Particularmente a Hulk Hogan. De cuero. Porque es inquietante. Vamos a llevarnos bien. Ser todas las debilidades de todo el mundo. Viento y luz. Y oscuridad. Maravilloso. Persona de hielo. ¿Sabes qué? Vamos a utilizar una persona nueva para descubrir de qué coño va. Nakeminatama, o como te llames. Mira, de viento. ¿Qué bien me viene? ¿Es otra persona de hielo? Puede ser. No, ¿por qué no? Vale, intentan derribar a la gente. Mabufula tienen las putas manos estas, ¿en serio? Afortunadamente no nos jode el hielo a nadie. Aunque a ver qué es decidir... Buen trabajo. ¿A quién llevamos al siguiente jefe ahora? Mamá, Garu. Está en el suelo. ¿No lo hacemos? ¿Qué haces? No cubres a... ¿Quién te ha pedido que cubres al chiquillo? Guau, porque como no pueden derribar, tienen que buscar otra cosa que hacer. Vale. Fabuloso. Se os ha metido un Bruce, pero bueno. Vale, ¿queréis pegarle ahora? Ahora sí. Necesito un puto bicho volador más nada más. No me hagas esto. Vea de los cuartos. 2.900 yenes buenos son. Aunque luego con el dinero supongo que poder ir... Pequeño va a ser un enemigo, solo es imposible que salgan las tiaras. Tú sí que puedes ser, aunque puede ser un poco más pequeño de lo que quiero. Por cierto, en esta zona de Tartarus, las escaleras... Eres prácticamente Dios y no te pueden atacar los enemigos. Es que me da pereza. Dios, qué crítico. Mata, destruye. Gracias. Sin giro. Tiongajem. No veo por qué no. Necesito... Aunque debería curarme. Necesito un puto enemigo más. Tío, no pido mucho. Hoy pensaba que digo... No sé si voy a poder hacer la misión porque... Tengo más fuertes para que me salgan, pero me ha salido nada más empezar. Tal vez no me van a volver a salir los bichos voladores nunca en la vida. A ver... Ah... Cómo no quiero perder mucho tiempo. Tendré que volver a sacar a Jack Frost porque sé que tiene hielo y no me acuerdo si otra persona tenía hielo. Puede pasar esto. Pero... Han salido un grupo de cinco la primera vez. Eran cinco, ¿verdad? Para ir solamente a por los grandes, grandes del todo. Porque a mí me salen estos mataos o los que busco. Curarme. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, mira, doble. ¿Quieres probar? Sí, cojones. Para que me deis personas que tengo ya todas. La segunda no la tengo. Vale, pues nada. Es Queen Mab. La segunda es Queen Mab. Y creo que está aquí. ¡Mierda, puta! Queen Mab me vendría bien porque me sirve para hacer... A Pyro... A Pyro Jack. No, a Black... Jack... Black... ¿Cómo se llamaba ya? Black Frost, joder. No Black Jack. Eso es otra cosa distinta. ¿Qué es tirar a la mierda Pyro Jack? Sí, porque ya lo tenía, cojones. Eso ha sido una putada porque Queen Mab me hubiera venido bastante, bastantillo bien. ¿Y cómo se sale de este piso? Aunque bueno, podría hacerla eventualmente. Pero Queen Mab es una de las cuatro partes que necesito para hacer a... Black Frost. Voy a suponer que solamente los enemigos más grandes del todo... Van a tener... Cosa de héroe. Fantástico. Van a poder ser a lo que me quiero enfrentar. Aunque me parece a mí que no. Vale, voy a volver a por. Este es el único medio grande que hay. Por favor, sé dichos voladores de estos. De bestia a la porra. Desafecta la oscuridad, eh. Mira, ¿sabes qué te digo? Que hacen por culo. Paso un montón. Que os den. Este piso no merece la pena. No hay ni un puto enemigo medio grande. Ya me he cansado. Paso de farmear por farmear. Yo quiero lo que quiero y nada más que quiero la pela. Y tú tienes pinta de tener oro en la panza. No, solamente manos. Todas las manos. Tenemos manos para todos. Que te pires. Dios. No me saldrá nunca. Pero mira, oye. Me llevo objetos. Así aleatoriamente. Pequeñico. Tú eres hermoso. Aunque van a ser tres enemigos. Creo que tres enemigos no me van a salir. Míralos. Qué hermosotes. Puedes quitar la animación de los enemigos. Persona Kusimitama tenía viento. No, así subo a otro. Ataque no, por Dios. No, no. Dios, le da a esperar. Joder, arriba es abajo, abajo es arriba. Me confundió. Guau, qué hostia. Buen trabajo, Yukari. Espero que los derribes tú, porque... Yo estoy cobrando. Pero tú más. Vamos usando el chipillo, por Dios. Esto va a regular. Yukari. No, los cojones te vas a ir, hija de puta. Garu. Haces Garu. ¿No tienes Magaru, en serio? ¿Uno por uno piensas tirarle Garu? Madre mía, qué poco eficiente. Te sobran los PSP. Ya veo, míralos. Y tienes que fallar eventualmente. Dime que me toca a mí para arreglar el desaguisado este. Vamos a ver. Táctica. Chiquillo, espero que puedas curar. Porque yo no pienso curar a esa tía. Solo he buscado ella misma. Magaru, por favor. Aunque voy a hacer Garula. Ya que hay uno en el suelo, porque si hago Magaru, el que está en el suelo se va a levantar. Y eso no bueno es. A ver si así puedo arreglar. Siempre hay algún tonto, macho. Ahora se va a levantar. Eso le llama curar. Estamos jodidos. Por lo menos este sabe lo que hace. Venga. Uno por uno. A ver si los más. Venga. Al otro. Te has esquivado todos los putos ataques, yo creo. Ahora es cuando. Lleva siendo un mes. Nos hemos dejado uno nada más. Te voy a curar. Solo quiero que me salga el enemigo. Que busco. Ya está. Experiencia. Voy a por ella. Por aquí. A ver Yukari, por amor de Dios. Sí, ha subido de nivel. Buen trabajo. Cúranos, anda. Que el SP no lo gastas, por lo que te lo tienes que gastar. Y lo empiezas a malgastar por ahí. ¿Otro piso más para arriba? Necesito un enemigo más. Solo un enemigo más. Tengo hasta el piso 110. No me saldrá hasta el final. Joder. Buen trabajo. 35.000 yenes, porque sí. Venga, festival del humor. No me saldrá el enemigo. Pero eso sí. La pasta, toda la que quiera. Pero solamente hay pequeñajos. Y esto no. Uh. Y cofres raro van 3. Esta arma puede ser hasta buena. ¿Cómo se llamaba? Arrow Light. Es como la que tengo, pero más ligera. Y con más precisión. O sea, es mejor en todo. O sea, no mucho, pero un poquito, ligeramente mejor al máximo. Lo cual me basta. Tú eres decente. No, eres más Hulk Hogan. Que te follen. Ah, fantástico. He fallado al huir. Pues no lo suelo hacer. Vale, venga, quiete de bien por culo. Magaru. Dame dinero, supongo. No hay ninguna recompensa buena aquí. Doble. ¿Quieres más personas? Claro que quiero más personas. La tercera no me suena tenerla. Salvo que sea arcángel y la haya olvidado como sea. Ah, power. Sí que tengo power. O llegué a tenerlo. Ya no lo tengo, pero lo tuve. O sea, que fuera a tu casa. No hay mil yenes más. Esto es absurdo. Mira, pero por lo menos estoy farmeando. Aunque quieras que no. Nada más que pequeñajos por aquí. Este piso es la peste. Esto es lo que pasa siempre. Me falta muy poco de... Espera. Oh, mierda. Tú, a esto le jodía el fuego una barbaridad. Si son quien yo pienso que son. Vaya, que si te acepta el fuego. Tú estás muerto ya. Hostia, ¿quién tenía de fuego ya ahora? ¿Orthus? Voy a arriesgarme a decir que es Orthus. Sí, agilado. Muerto. Buen perro. El caso es que de todas las jugadas esto no se va a terminar nunca. Oh, nos ha muerto. Tierra de viento. Sí, te hace ilusión. Y... Experiencia. Hostia, creo que me han perdido. Me he cogido la que no era. Tú. Tú vas a ser la clave. Ven aquí, hijo de perra. Por Dios. Oh. Buah. Eventualmente tenían que salir. Métete la calavera. Ya, Frost. Hazme la cosa esa de viento. O sea, hielo. ¿Qué tanto te gusta? Ya era la sola. Esto. No te oye tanto. He fallado uno. Como no puede ser de otra forma. Uh, crítico. Tiene Magaru. Y la tía posta no hace Magaru a veces. Es que es muy tonta. Bueno, a lo que vamos. Ya está. Solo me tiene que dar una tiara. Joder. Venga. ¿Consiguieron matarme con el ataque porque sí? No. Menos mal. Ya está. Ahora ya sí que toca decidir con quién coño vamos al jefe. Y vamos saliendo de aquí lo más rápido posible. Poder con cualquiera que yo sepa. No creo que no haya ninguna restricción típica de que algún personaje no esté disponible. No. Ligeramente. Tres tiaras. Necesito una. Tres. Pues sea. Fantástico. O sea, que en todos los combates anteriores me podrían haber dado más de dos. Ahora me sobran. No sé para qué haré con el resto. Me las comeré o algo. Vámonos a tomar por culo de una vez. Por fin. Vámonos a tomar por culo de una vez. Vámonos a tomar por culo de una vez. Vámonos a tomar por culo de una vez. Vámonos a tomar por culo de una vez.